¡Suscríbete al canal! Cambiarán quizás los escenarios o al menos los jefes o mecánicas, ya veremos. También aparecerán más recompensas en el asalto de Ocaso Warida de los Demonios, así que supongo que tendremos dobles recompensas, dobles exóticos en Warida de los Demonios la próxima semana. Y también habrá Caos en Crisol, así que ahí le podríais sacar partido a pesada, habilidades supers y mucho más, sobre todo ahora que las han nerfeado. Dicho eso, a por churro. A churro esta semana lo encontraréis aquí en Nessus. Si sois nuevos tendréis que viajar a Nessus, el planeta rojo de Hath, que os lo muestre mejor. Vale, es este de aquí, en esta esquina. Y tendréis que aterrizar en Tumba del Vigía y subiros a este árbol para encontrarlo justo aquí. Esta semana nos ha traído. En cuanto a arma exótica, tenemos Dubious Volley Launcher, bobina de Wardcliff, hacía tiempo que no lo traía, así que puede que os falte algunos dos que seáis nuevos. Tenemos equipo de Orfea A63, buen exótico. No tanto después de que lo nerfearan, pero bueno, sigue siendo bueno. Ahí A63 no está mal, le doy un 7,7. Luego tenemos rampas de Titán A62. Este es muy buen exótico, la verdad, para Titán. Eso te permite disparar a través de la barricada, y está muy bien, sobre todo en PvP. En PvP también le puedes sacar mucho partido, pero A62 no me convence tanto, así que se lleva un 7,3 y medio. Y finalmente, Cráneo del Funesto a Hamkara, A61. Oye, pese a que lo nerfearan, no está tan mal. De hecho, espera, si acabo de recordar que creo que se llevó otro nerf, puede ser. No estoy seguro. De cualquier modo, hace mucho tiempo que no lo uso, está A61 de estados. Como os digo, no está del todo mal, pero hay muchos otros que le quitarían el puesto, así que le doy... Era de mis favoritos en Destiny 1, así que 6,9. Si no, sería mucho menos, ¿vale? Pero 6,9 para Cráneo del Funesto a Hamkara. Y luego, en cuanto a armas, tenemos revolver del oficial, séptimo será. Fin, ¿vale? El cañón de mano. Por cierto, he pasado directamente a este, pero... Lo importante de este destacar que puede generar células de la Estratega, que siguen estando muy bien, pese a que las nerfearan. Tenemos velocidad de escapada subfusil. Las ventajas no me cunden, ¿vale? Y este subfusil nunca me ha llamado la atención, así que no digo nada, piensen. La naturaleza de la bestia, con telémetro y desenfundado blood, nada mal. Ese 180 no es de los que más se lucen, pero quién sabe, con esas ventajas está bien, así que no lo he probado. Quién sabe, puede estar bien. Tenemos túmulo distante, francotirador con primer disparo. Monitor de pulso, que la mejoraron la ventaja, así que no está mal. Tenemos larga sombra, francocinético con detector de amenazas y fuera de la ley. Tenemos guillotina. Si no la tenéis, hacéos con esta espada, 100% la necesitáis. Y vamos a ver las ventajas con las que nos ha llegado. Oh, sí. Esta, de hecho, es la que me interesa. Una secuencia rápida de golpes de espada aumenta el daño del arma durante un breve periodo de tiempo. O sea, me parece que es de los mejores roles que podéis encontrar para esta espada. Al menos esta es de mis ventajas favoritas, sin duda. Así que muy buena espada. Si no la tenéis, hacéos con ella. Finalmente tenemos un mordisco, el zorro francotirador. Otro francotirador. Vale, y las ventajas, la verdad, no me llaman mucho la atención. En cuanto a armadura, tenemos el set de la órbita muerta anti-extinción, ¿vale? En cuanto a cazador, podéis ver los estados de esta semana. Es un recuerdo que con hechicero y titán cambian. Y la verdad, para cazador no parecen lucirse mucho hoy. No pasan de 61. Así que espero que tengan más suerte los titanes y los hechiceros con los estados con los que trae esta armadura. De cualquier modo, podéis pillarla, aunque sea para los ornamentos. Dicho eso, no hay pruebas de Osiris este fin de semana. Os recuerdo que regresarán el próximo fin de semana, el 17 de diciembre. ¿Vale? El próximo viernes, el próximo chur. ¿Vale? Porque tenemos estandarte de hierro. E incluso si no hubiera estandarte de hierro, probablemente no habría. Porque las razones por las que quitan pruebas es porque hay un evento como estandarte. Siempre que hay estandarte las quitan. Ahora, desde hace... bueno, desde esta temporada. Y también la primera semana de cada temporada o DLC. Así que igualmente no habría habido, supongo. De cualquier modo, pues eso, regresan el próximo 17, como os digo. Bueno, dicho eso, espero que lo estéis pasando bien. Con todo lo nuevo, os he subido pila de guías, pila de noticias y aún más que os vienen. Así que preparaos para ellas. Checaos las que os hayáis perdido porque YouTube no las comparte bien. Oh, y el tráiler de ayer está realmente increíble. Hicimos un análisis a las 3 de la mañana. ¿Vale? Porque es que es cuando lo publicaron. En The Games Award. ¿Vale? Así que es por eso, por lo que quizás lo hayas pasado desapercibido y más te vale verlo. Tienes que verlo. Dicho eso, bendiciones. Deja a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Buen día, mejor fin de. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós. ¡Suscríbete si no lo estás! ¡Suscríbete si no lo estás!